Compá ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco y respiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Te dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo Como yo actúa ¿Qué te va mi hija? Y por la WP viejo Así nomás copa Pedro Que en oscuro eslabón armado A las plebitas No soy Un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Un pegadito de su mano Mi compa Ni se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Desde el principio Me enamoraron Aya le gusto Y a mi me gusta Música Desde el principio Me enamoraron Aya le gusto Y a mi me gusta Música Hola estamos haciendo la entrega Ganador de la previa Gran premio esperanzas De la velocidad peso pluma Esto usa Mateo Al cuidado de Julio Rodríguez Ahí estamos Música